Moni Vidente es una de las astrólogas más conocidas en estos tiempos debido a que sus predicciones han ganado credibilidad y popularidad. Si así como sus seguidores te gustaría saber sobre su pasado, sus predicciones y cómo puedes tener una consulta personalizada con ella, no te pierdas este video de La Verdad Noticias porque te lo contaremos todo. Una de las incógnitas que la gente se ha preguntado desde que la conoció es tan polémica como misteriosa. ¿Moni Vidente es hombre o mujer? Ante esta pregunta, te queremos informar que Moni nació en Cuba un 20 de marzo de 1970, bajo el nombre de Rafael Martínez de León. Pero según sus palabras, desde que tiene uso de razón se sintió atrapada en ese cuerpo masculino. Es por ello que decidió ahorrar dinero y a sus 13 años, con la cantidad de 300 dólares, se realizó una operación de senos, siendo este el primer gran paso para su transformación física. En cuanto a su economía, en La Verdad Noticias sabemos que no era la mejor, por eso se vio la necesidad de tener que lucrar con su cuerpo. Algunos dicen que hasta tuvo que ofrecer su virginidad a cambio de dinero, ya que vivía en precariedad. Otra proporción de individuos señala que realmente fue su abuela la que le sugirió que aprovechara su belleza para buscarse la vida como dama de compañía. Siguiendo este hilo de la historia, a sus 17 años la encarcelaron y cuando salió de prisión se sintió preparada para continuar con su transición. Por ese motivo, se sometió a tres cirugías de feminización. Actualmente se ve y se identifica como una mujer empoderada, empresaria y exitosa. ¿Sabías que en su nombre utiliza las letras M y H como representación de hombre y mujer? Otro dato interesante sobre su apelativo proviene de Money, que en inglés significa dinero, y el sufijo Oni, que quiere decir uno solo. En lo que respecta a sus poderes, en una ocasión estaba tendiendo su ropa cuando un rayo le impactó. Mientras estaba inconsciente, se le apareció la Virgen de Fátima y le vaticinó que su vida cambiaría para bien. En el 2011, debutó en el show televisivo Sabadaso y también ha participado en medios de comunicación como Radio Fórmula, La Tribuna, Diario La Verdad, Publímetro, el programa El Gordo y la Flaca, e incluso la puedes encontrar en su propio canal de YouTube. Algunas de sus predicciones más famosas sucedieron cuando aseguró que ascendería el primer papa latinoamericano, o cuando anticipó la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel. Incluso pronosticó la llegada de nuestra reciente pandemia por COVID-19. Si luego de saber todo esto te gustaría tener una predicción personalizada, es tu día de suerte, porque son gratuitas. Para ello, tendrás que mandar un mensaje al número en pantalla con tu nombre, fecha de nacimiento y petición. Eso sí, deberás hacerlo con un horario de 9 de la mañana a 12 del día, los miércoles y viernes, ya que tu respuesta la recibirás a través del programa Aquí Contigo, de El Heraldo Televisión. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web laverdadnoticias.com y nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.